Bueno, acá acompañado con la directora, la profesora Liniana Ceballos, la Escuela Normal, este año, como el año anterior, como lo decía hace un momento, tiene la oportunidad de participar nuevamente en las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Junior, una invitación que llegó a través del coordinador de ferias de ciencia, el profesor Maldonado, y en esta oportunidad me toca la coordinación de las Olimpiadas en la escuela. Estas Olimpiadas son auspiciadas y financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología de la Nación y la Universidad Nacional de Cuyo. Tienen como objetivo la apertura de las ciencias experimentales a los chicos, incentivarlos para el estudio de esas ciencias y también a los docentes, involucrarlos en los nuevos temas para la currícula y llevarlos a una actualización de ese temario. Esta Olimpiada está organizada en dos niveles, que carga las edades de los 12 años cumplidos hasta el momento de la competencia y los alumnos que cumplen 16 años, o sea que estaríamos hablando del nivel primario y del nivel secundario. A nosotros los inscriptos que tenemos hasta el momento son los chicos de primer año hasta cuarto, que allí están divididos en los dos niveles. Esta instancia escolar se va a llevar a cabo el día 18 de junio a las 14 horas. Aquí en la escuela tiene una división de evaluación de parte práctica y una evaluación de resolución de problemas. Los chicos, los profesores del comité académico local, que se llama lo que hemos formado acá en la escuela, son los encargados de la elaboración de esas evaluaciones, donde van a tener una parte práctica, experimental, a ambos niveles, y de allí se obtendrán los resultados para los clasificados para la instancia intercolegial. Profesor, ¿se les ha otorgado diferentes temas para que los chicos puedan presentar o es a libre elección? Los chicos a través de la página del comité organizador se les extiende un cuadernillo de actividades con el temario que ellos deben estudiar y en base a eso los profesores hacen la elaboración de las evaluaciones que ellos tienen que cumplimentar para la clasificación de las instancias correspondientes. Para esta instancia, profesor, ¿cuáles van a ser las temáticas, modalidades, los criterios que se van a tener en cuenta? Todo está dado en lo que nosotros manejamos como NAP, o sea que son los núcleos de aprendizaje prioritario que tienen las escuelas, o sea que abarca lo que es física, química, biología, seres vivos, materia, en fin, todo el temario de secundaria. Por supuesto que va más allá de lo que los chicos ven en el aula, tienen ellos que hacer estudios extra para poder competir y para eso nosotros hemos organizado días anteriores, charlas, o sea clases, donde los chicos trajeron sus inquietudes, o sea sus dudas y los profesores hemos salvado ellos para que puedan competir. Aquí en el pizarrón del laboratorio que están ustedes tomando imágenes y para los que están escuchando, ayer tuvimos una clase todo experimental donde el chico hizo la práctica del laboratorio que es lo que se le va a pedir en la evaluación. Bueno, dentro de lo que son criterios hay una puntuación que se va a brindar, que eso lo va a manejar el comité académico local en una cantidad de preguntas o problemas a resolver y eso sumado va a obtener la calificación de la alumna que va a pasar. Se inscribieron hasta el 27 de mayo 42 alumnos divididos en los dos niveles. 18 del nivel 1 y 24 del nivel 2. ¿Cuántos días se van a llevar a cabo las Olimpiadas? En este caso las Olimpiadas se van a llevar a cabo en un día por el término de 3 horas, pero la reglamentación ya a nivel nacional cuenta de 5 días, ya en el nivel cuando ya los chicos han sido seleccionados por la nacional, cuenta de 5 días para los chicos de nivel 2 y 3 días para los chicos de nivel 1. Van a cumplir ellos pruebas experimentales y de resolución de problemas. Los chicos que tengan un excelente trabajo y sean un poco más destacados, ¿van a tener la participación de las Olimpiadas Nacionales? Ese es el fin de seleccionar lo colegial, el profesor González me informó que el tutorial también está trabajando en lo colegial, la escuela normal ha sido elegida sede de la Olimpiada, entonces a nosotros nos va a llegar desde Mendoza la evaluación para la intercolegial, nosotros tomamos el mail o sobre cerrado lo que llegue, se preparan las actividades, me refiero a material de laboratorio que se necesita, se arman los equipos de trabajo y el chico pasa la prueba. El mejor calificado, nosotros subimos una planilla vía online, donde tiene una apertura y una fecha de cierre, y en base a eso ellos califican y después nos informan cuáles han sido los seleccionados por la instancia nacional. No son trabajos de investigación, sino son trabajos de competencia individual o trabajos de competencia pareja o grupal. Profesora Mimi Ceballos, directora justamente, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, sí, estamos acá acompañando al profe Adrián en una tarea que es de la escuela en sí, él cumple la función de coordinador, y hay un grupo de profesores que lo están acompañando, que pertenecen al Departamento de Ciencias Naturales, del cual también el mismo profesor Adrián es jefe, que son los profes que están muy comprometidos y están entrenando a los alumnos y van a formar parte también de la etapa de evaluación. Los profes Sebastián González, Mari Soria, el profesor Gustavo Yaryura, Mario Quintero, Walter Nieva y el profesor David Cortés, conforman el equipo de profes que están en este trabajo de las Olimpiadas de Ciencias. Junto a la institución que se están preparando para esta llegada de las Olimpiadas. Sí, junto a la institución también hay dos ayudantes de clases prácticas, que son el señor Luis Flores y hoy la profesora Rocío Yañez, que hace poquito se incorporó a la escuela. Sí, y todo el equipo docente, preceptores, alumnados, ordenanzas, todos estamos apoyando y cumpliendo nuestra tarea para que la escuela pase, no solamente viva esta instancia escolar primero, intercolegial después, y pueda pasar a la instancia nacional, y también con el acompañamiento de los papás. Y en esta, tanto el año pasado como este año, que es el segundo año de participación, están los chicos de la escuela de referencia y de la extensión áulica de Villa Casana también. Profesora, ¿cómo está viviendo realmente esta experiencia, esta nueva instancia que se está llevando a cabo? Porque, bueno, sabemos que ya hasta el día viernes va a estar en la institución como directora. Sí, la estoy viviendo con mucha alegría, especialmente, sintiendo que hasta último momento tengo que cumplir mi función de la mejor manera que sea capaz de hacerlo. Y muy orgullosa, muy orgullosa de los docentes de la institución, del compromiso que ellos tienen. En este momento, en el caso de Ciencias Juniors, días pasados fue con las Olimpiadas de Matemáticas. Se están preparando también para las Ferias de Ciencias. Más adelante va a ser con la Maratón de Lectura. Mañana mismo tenemos un debate acá en la escuela, seguramente que ustedes deben estar al tanto, que es un trabajo que vino desde el año pasado a cargo de la profesora Gladys Mercado y el profesor Carlos Aguirre, con el tema de debates que llegaron a la instancia nacional. Entonces, hay un montón de cosas que se viven y que yo las estoy disfrutando. Y agradeciendo mucho a Dios la posibilidad de hacerlo, de vivirlas. Gracias.